Y por supuesto un importante objetivo al hablar de educación ambiental son los niños. En la institución educativa del Consejo Comunitario de Guaymía se ha conformado el semillero de la vida y los niños están aprendiendo a cuidar el agua. Cuando se trata de cuidar el ambiente, los niños son los más interesados y eso se notó en la charla por funcionarios de la CBC a los estudiantes de primaria de la sede Santiago Pérez de la institución educativa Antonio José de Sucre del Consejo Comunitario de Guaymía, zona rural de Buenaventura. En la misma ellos aprendieron a cómo cuidar el agua. No contamina el agua, no tirar basuras a la calle y cuando tengamos una basurita la tenemos que lavar, secarla y colocarla en la chuspa. Que mi familia no desperdicie el agua y cuando se están cepillando que cierren el grifo. Ese también es un trabajo que han venido realizando los docentes de la institución educativa. La respuesta que hemos tenido los niños pues ha sido buena porque de antemano sabemos que son niños de zona rural y que nuestra fuente de vida pues está en los ríos, está en los árboles y está en los animales. La idea es impartir en la niñez la protección de los recursos naturales. Hoy tomamos el tema del agua y la conformación del semillero de la vida que han denominado ellos, se llama semillero en el sector de Guaymilla. Las escuelas son los principales lugares donde los niños aprenden sobre el cuidado del medio ambiente y es ahí donde la CBC ha enfocado su labor educativa. Desde el Consejo Comunitario de Guaymilla en la zona rural de Buenaventura, Cristian Mauricio Abadía para el informativo CBC.